No menos que la de Angelique Boyer y Jonathan Valdez Ramírez Llegan para bailar y ahí los tienes, estimado Marco Bienvenidos al centro, en cuanto estén listos, nos dan la indicación Tienen 5 segundos para prepararse Y aquí está la competencia de Acapulco Jonathan y Angelique, que lo está apoyando en este sueño En cuanto se indiquen ¡Listos y vamos a bailar! ¡Listos y vamos! 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 ¡Listos y vamos!